No te vuelvo a repetir que no te vayas Esta vez ya no te voy a detener Si eran pocos los amores que te daba Ojalá ya donde vas te traten bien Sé por bocas de otras gentes que andas triste Porque hay otro que se muere por tu amor Y también que si desde antes no te fuiste Fue por no verme llorando de dolor Dudo mucho que de buenas a primeras Alguien pueda recibirte como vas Y te apuesto ahorita mismo lo que quieras Y al dejarnos eres tú quien pierde más Yo deseaba festejar tu despedida Como el día que festejamos nuestra unión Ya que vamos a dejarnos de por vida Que se sienta que lo hacemos sin rencor Quiero darte ya también de retirada Unos besos que tal vez te han de servir Pues no sea que se presente la de malas Y ese amor también se pueda arrepentir Dudo mucho que de buenas a primeras Alguien pueda recibirte como vas Y te apuesto ahorita mismo lo que quieras Que al dejarnos eres tú quien pierde más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!